Bueno Javi, victoria importante el otro día, ya Villarreal fue una final, Alcoyano era otra final y vais acostumbrando a jugar finales. Sí, y ahora otra. Ibiza es otra, sabemos que tenemos que ir a ganar porque si vas a empatar lo normal es que no lo hagas y puedas perder. Así que iremos a ganar como estamos haciendo todos los partidos y seguro que lo conseguimos. Te iba a decir, el planteamiento tiene que ser ese de ir a ganar o también hay que ir a no arriesgar en exceso. Lo digo porque cuando empiece el partido ya tienes ese punto, no sé si es bueno conservar. Yo creo que hay que ir como siempre, al final tienes que arriesgar lo justo pero teniendo que ir a ganar, como hacemos todos los fines de semana. Yo creo que arriesgamos en cierta medida e intentar conseguir los tres puntos porque ya te digo, si no, como vayas a aguantar el 0-0 y estas cosas, cualquier jugada, cualquier balón parado, cualquier, yo que sé, rechace, cualquier cosa te pueden ganar. Ellos juegan poca cosa, no sé, ¿qué Ibiza te esperas? Bueno, poca cosa, bueno, como lo quieras ver, ¿no? Yo creo que me espero un Ibiza que imagino que guardará gente que no, pues tema tarjeta, los que lleven cuatro y cosas de estas, pues los guardarán. Pero yo creo que nadie sale en plan relajado, va a perder y tal y ellos seguro que van a ganar también. En estos dos últimos partidos ellos han ido haciendo ya rotaciones, pero a pesar de eso han sacado, bueno, los resultados el otro día perdieron, pero bueno, estuvieron ahí en el partido también. Sí, ellos ya te digo, yo creo que harán como hacen siempre, rotarán o intentarán gestionar la plantilla como el entrenador crea, porque puede hacerlo en el último partido, pero irán a ganar seguro. ¿Cómo es el campo de Ibiza tú que has jugado allí? Pues sí, tipo Badalona, de ese estilo, no es tan pequeño como Yagostera o Cornella, pero bueno, es de ese estilo, estilo Badalona. En el inicio de esta segunda fase, con los empates, con la derrota, en el equipo no había dudas, pero sí que había dudas en el exterior. De todas formas, con dos victorias consecutivas se llegan al mejor momento en este último partido de la segunda fase. Sí, hombre, siempre que ganas llegas en un momento bueno. Yo creo que hemos hecho cosas para la primera vueltecita esta de tres partidos, hemos hecho cosas para sacar mejores resultados, no ha podido ser, pero desde dentro lo teníamos muy claro, que teníamos que seguir haciendo las cosas igual que durante todo el año, y estos dos partidos se ha visto, ¿no? Que haciendo las cosas bien, pues al final los resultados llegan. ¿El guión os estaría bien el pasado fin de semana tener el mismo en Ibiza? O sea, conseguir el gol y luego defensa... Sí, hombre, al final en un playoff adelantarte te da mucho, ¿no? O sea, no es fácil, ya se está viendo, no es fácil ganar de dos goles o meter más de dos goles. Es complicado y si te adelantas, pues la verdad que tienes mucho ganado y tampoco te vas a suicidar, ¿no? Si vas ganando. Y luego la defensa que tuviste el otro día. Sí, es que es así. Si al final, si intentamos y conseguimos la portería cero, lo tendremos mucho ganado porque nosotros siempre al final tenemos ocasiones y puedes marcar algún gol. Era importante volver a tener la portería cero porque hacía semanas que no se tenía y el otro día en Villarreal prácticamente es una anécdota que es meter el gol cuando el árbitro estaba a punto de pitar el final. Sí, es lo más, yo creo que en esta categoría es lo más importante. Si mantienes la portería cero y luego la gente y las cosas que tenemos arriba, al final siempre marcas algún gol. Y si no, a mal resultado, empate a cero y ya está. ¿Te ves en extranjero, Javier? Hombre, por supuesto. Ahora mismo, ahora mismo sí, está claro. Y vamos, el equipo está convencido y es lo que llevamos desde el día 3 de agosto que estamos aquí entrenando, es lo que queremos y es lo que seguro que vamos a conseguir. ¿Habéis pensado en posibles rivales o todavía no? No, porque no sé si es sorteo puro, si es primero contra tercero o cuarto, no sabemos, nos da igual. Al final a un partido te da igual quien te toque que podemos ganar cualquiera.